Ya se encuentra disponible Dynamic Island o Isla Dinámica para Windows 11. Sí, aún más personalizado nuestro sistema. Vámonos con esa intro y comenzamos. Sean bienvenidos como siempre a un nuevo video. Sí, ya tenía un poco abandonado el tema de personalización en Windows 11. O también esto puede ir dirigido para Windows 10. Así es que no te preocupes porque, bueno, hay que destacar que ya sabemos que se ha lanzado la actualización de iOS 16 para dispositivos dirigidos, obviamente, para iOS. Y sabemos bien que tiene ahí una característica en particular que es Isla Dinámica, Dynamic Island. Te estarás preguntando, bueno, eso que tiene que ver con Microsoft y Windows. Bueno, es que ya se puede añadir esta característica a el sistema de Windows 11. Así es que te voy a estar mostrando esto, que prácticamente es añadir esta clase de widgets sin duda en particular para tener más personalizado el sistema. Así es que vámonos directo ya al grano porque, como he destacado, todos los enlaces te lo voy a estar dejando ya abajo en la descripción. De primera instancia necesitamos X Widget. Así es que lo vamos a descargar. Vamos a esperar a que se descargue. Mientras se descarga, también requerimos de consultar la página de Debianart.com. Registrarte ya ahí. Para descargar aquí lo que es The Stock Dynamic Island. Así es que, dicho esto, vamos a esperar a que se descargue y vamos a irnos directo aquí. Lo que vamos a hacer es darle aquí, mostrar más opciones, aquí en extraer X Widgets. Lo que nos deja es aquí un archivo de instalación de X Widgets de Tut. Nos advierte el sistema que ahí esta aplicación podría causar daños. Ojo, no causa absolutamente nada de daño. Así es que podemos darle aquí en ejecutar de todas formas X Widgets. Así es que no tengas ninguna clase problemática. Obviamente que el sistema y Defender te lo advierte ahí. Por cuestiones ya sabes de que te estará alentando de que estás instalando toda clase de aplicaciones de terceros. Pero, ojo, no hay ninguna clase de problema ahí. Ya te lo va a estar con una vez. Así es que finalmente le podemos dar aquí en ejecutar X Widgets. Y nos deja esto donde le podemos dar aquí en cerrar. Le podemos dar de igual manera aquí en cerrar y de igual manera acá en cerrar. Así es que, ojo, porque vámonos con lo siguiente. Posteriormente nos vamos a descomprimir de Stock Dynamic Island. Y lo tenemos aquí ya descomprimido. Nos deja este archivo comprimido de 7Sid. Lo que hacemos es darle aquí en extraer en Stock Island. Así es que nos deja esta carpeta. Y lo que vamos a hacer es darle clic acá en cortar. Nos vamos en documentos y vamos a ubicar la carpeta de X Widget. Así es que cuando lo ubiquemos nos dirigimos a Widgets. Y aquí vamos a pegar lo que es de Stock Dynamic Island. Así es que ahí lo tenemos. Mencionado esta parte vamos a abrir lo que es de Stock Dynamic Island. La carpeta de Widgets y la carpeta de Stock Dynamic Island. Y ojo porque aquí ya estarán apareciendo. Esto es prácticamente las cuestiones de perfil. Puedes reemplazar, por ejemplo, este perfil de Face por tu logo. Así es que puedes hacerlo ahí sin ninguna clase de problemas. Yo lo voy a estar haciendo. Obviamente no estaremos dando todo este proceso porque es cuestión de reemplazar un icono o un archivo PNG. Reemplazarlo por este que se llame tal cual Face. Vale, he pausado el video. Ya lo he reanudado. Ya he cambiado. Aquí está mi logo. Lo he establecido como Face. He reemplazado la otra. Y finalmente lo que hago es darle clic acá a este archivo llamado Widgets. Y finalmente ya lo tengo ahí y la dinámica completamente intuitiva. Así es que observamos este efecto de personalización que sí, se ve mejor cuando obviamente deshabilitas por completo todos los iconos para que luzca mejor, para que luzca más personalizado lo que es tu sistema. Y claro, obviamente les faltan algunas cosas que se faltan por añadir. Claro que tenemos, por ejemplo, esta parte donde dice que está soleado. Acá en cuestión de memoria. Acá en cuestión de batería. Claro que le faltan algunas cosas por ser añadidas. Simplemente, por ejemplo, al toque. Obviamente se despliega esta parte. Acá, por ejemplo, reproducción de música. Si estuvieras reproduciendo algo, te lo está acá enmarcando. Y vamos a ver, por ejemplo. Vamos a ver que, por ejemplo, yo tengo una música reproduciendo. Y ya acá me lo está alertando. Con efecto, está ahí corriendo lo que es la pista. Ahí le falta, obviamente, un poco de ser pulida lo que es este Widgets. Como he dicho, es para personalizar tu sistema. Así es que ya puedo darle aquí clic en cerrar. Podemos observar que podemos cambiar, inclusive, a otras opciones. Tiene más personalizaciones, pero ya es cuestión de que le muevas un poco en cuanto a la configuración de lo que tú quieras para, en referencia a lo que es esta Isla Dinámica. Así es que, pues ahí lo tenemos. Es un tutorial totalmente muy breve, muy rápido, para personalizar tu sistema. Tenerlo ahí de una forma que sea y luzca espectacular. Así es que, bueno, ahí puedes tener todas las configuraciones previas de lo que es tu Isla Dinámica con este Wiki. Así es que, hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal. Activa la campanita, las notificaciones. Nos estaremos viendo hasta en un futuro video. Master Tutos fuera. Peace out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!